Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde haremos una comparativa que ya tiene rato siendo discusión en los comentarios de todos los videos prácticamente, tanto de su canal como el mío aparte de videos que no tienen nada que ver con estos teléfonos que están pidiendo la comparativa exactamente, y aquí están los dos grandes, bueno los dos sujetos en discusión Galaxy M30 y Xiaomi Redmi Note 7 que pues la verdad yo no he utilizado el Note 7, he no utilizado el M30 así que va a ser un formato bastante dinámico exacto, va a ser literalmente de primeras impresiones y para que sea justo para que sea lo que en verdad tú tienes que decir y yo tengo que decir sabes, sin considerar una experiencia previa exactamente, eso es lo bonito y por eso va a ser en dos partes en esta parte vamos a estar hablando de pues los aspectos multimedia y ya más adelante hablaremos de la experiencia de usuario, juegos entonces es un video un tanto largo por lo tanto te invito a que vayas de una vez reservando lo que tengas que hacer vas por tu cervecita, por tus panditas, palomitas, papitas, tu primo, tu tía, tu hermana, tu mamá, lo que tú quieras porque es un video largo y está dividido en dos entonces primera parte vamos a hablar de la introducción, o sea primeras impresiones y diseño en este canal obviamente, cámara, pantalla y sonido ahora en mi canal va a estar la parte de rendimiento, PUBG porque a ustedes les encanta el juego y la conclusión, o sea opiniones finales de ambos equipos entonces ambos videos son muy importantes entonces ve haciendo tiempo porque no va a ser un video nada corto así que bueno pues vamos a empezar directamente con la introducción vamos a hacer, a hablar puras especificaciones netas que es lo que nos dice la caja Redmi Note 7, que nos ofrece nos ofrece un Qualcomm, nos va a parar un 660, una batería de 4000 mAh y no te lo quería decir, o sea no pensé que fueras a pedir especificaciones pero esta es la versión de TV de RAM entonces aquí vamos a ver como la versión de 3 de RAM se puede poner al tiro con un M30 de 4 de RAM entonces en teoría la comparativa ya de entrada en cuestión de rendimiento y PUBG no está pareja no, no está pareja no está pareja pero todo lo demás es lo mismo capa de personalización, cámara, pantalla, sonido va a ser el mismo que vas a encontrar en un equipo de 4 de RAM entonces de una vez te estoy diciendo no te quería contar, te quería decir hasta el final del video pero te diste especificaciones, te tengo que decir ok, eso fue lo que les dije en secreto en el vlog ok, ok, ya me enteré entonces de lo que estamos hablando podemos pasar especificaciones o sea, es en general no te estoy pidiendo así como que grandes cosas pero para saber con lo que estamos trabajando aquí el M30 tenemos 4 de RAM tenemos un procesador octa-core hecho en casa, es un Exynos tenemos 64 de almacenamiento interno y una batería de 5000 miliamperios que pues obviamente ya los que vieron ya el video del día de uso saben que me dejó medio meh así que ya veremos ok, esta es una pantalla de 6.3 pulgadas es una pantalla con resolución de 2340 x 1080 o sea Full HD Plus cámara trasera 48 megapíxeles y 5 megapíxeles un CPU de, bueno, Snapdragon 660 y una batería de 4000 miliamperios ok entonces la batería en esta compartida va a ser imposible de comparar claro va a tener que ver el review de cada equipo para que veas la autonomía de ambos equipos porque pues o sea, no se puede comprar la batería nada más de jalón ¿sabes? porque tú la empezaste ahorita con cierto porcentaje yo estoy grabando el vlog de un día de uso con el Redmi Note 7 para que veas y lo cheques en mi canal entonces, pues ¿qué te parece si pasamos a primeras impresiones y diseño? perfecto vamos a vamos a cambiar de equipos primera vez que tengo el M30 ok desbloqueado para qué desbloqueado, ah, te lo desbloqueo sí, por favor pero ya lo sentí ya lo sentí aquí está ok, ok, interesante le subí todo el brillo para ver qué tal claro, tú súbele todo el brillo no hay problema vamos a ver cómo se ve aquí en la cámara ah, este también tiene brillo fuerte, eh tiene brillo fuerte sí ve este ve, no sí definitivamente el brillo del M30 el brillo del M30 es muchísimo más potente así que ok el diseño del M30 me gusta tenemos el Water Drop Notch también aquí tenemos está moderno por atrás se defiende un equipo pues prácticamente casi todo pantalla desbloqueo facial déjame ver qué tiene que funciona aquí contigo no lo tengo ah, no lo tiene registrado a ver, lo huella huella está, dedo ok sí, funciona otra vez sin dedo pero una pantalla muy brillosa, eh y es tipo C claro sí ok no, 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 no es micro USB es que no veo por la... ah no, sí es tipo C sí es tipo C sí, sí es USB tipo C no me confundas también tenemos aquí USB tipo C lo que no veo ¿qué no ves? ah, no sé qué sé ahí está ¿qué te pasa? estimado ahí está ahí está el jack el jack de 3.5 ¿qué dijiste? ahora yo ambos equipos son de plástico sí pero pero me gusta más cómo se siente eso te iba a decir le doy la la el gane al Note 7 porque tenemos para empezar es plano por atrás tenemos un acabado tipo cristal tipo cristal con protección Gorilla Glass creo que le da como un acabado pues cristal tipo vidrio sí se siente muy premium y aunque sí ya a los costados se siente plástico hay que decirlo eh siento que sí se siente mucho más premium que este es yo yo creo lo mismo no sé yo creo que de igual manera este acabado curvo super este acabado un poco más más plano del equipo entonces yo creo que en cuestión de diseño y materiales de construcción creo que el punto se lo tenemos que dar al Redmi Note 8 sí sin duda ¿te parece? sí este me gusta pero pues siento que eh ¿sabes? sí o sea no es un plástico barato como esos equipos que agarras y sientes que están horribles no pero pero creo que podría estar mejor ¿no? sí digamos que en el uso diario la eh si se me cae este teléfono siento que me va a durar más que si se me cayese porque quieras o no este es puro plástico todo es plástico y se va a bollar se va a bollar y se va a rayar o se va a despintar por el golpe y así exacto y en este caso no siento que sí se va a bollar o se puede eh hacer como una raya lo que sea pero por la parte de atrás va a estar prácticamente como nuevo ¿te parece si hablamos de un poco de la cámara? claro vamos a ver la cámara tengo la ligera impresión de que en la cámara también tendrás algo de ventaja por los megapíxeles quién sabe porque de aquí en cuanto a resolución ¿tomamos la foto o qué? sí tómala foto con enfoque automático ahí está tenemos aquí una cervecita modelo foto en pantalla aquí para que las vean vamos a tomar unas fotos vamos a tomar unas fotos una selfie a ver toma una selfie selfie ahí está selfie ahí y selfie bueno sin modo belleza por favor gracias una dos y ahí está a ver momento de la verdad vamos a ver voltealo parece el ok ahí está no el M30 se lleva el punto fotos aquí en pantalla nuevamente el M30 creo que te da un color más nítido y puede es capaz de sobreponer la luz que tenemos enfrente ahora a ver Samsung siempre ha sido como conocido por sobre saturar ajá saturación sí pero a final de cuentas creo que se ok ya entendí lo que quieres decir se puede ver más nítido en el Redmi Note 7 y más de tu lado acá sí ok te doy ese punto aunque si hacemos un poco de zoom vamos a hacer zoom aquí parece que tenemos como efecto belleza en el Note 7 o sea se ve pintada la foto sí yo creo que aquí se ve más real me gusta más la del M30 a mí ¿cuántos megapíxeles tienes en la frontal? híjoles no me acuerdo bueno no importa pero siento que hace un mejor trabajo del M30 en las selfies que el Note 7 personalmente yo también otra foto trasera ¿no? con la cámara trasera ahora pequeña ventaja es de que aquí tenemos dos cámaras una cámara normal y otra de gran angular pero para hacer las cosas más justas vamos a utilizar la principal pero de igual manera pues se tiene que decir el M30 trae cámara de gran angular que pues hace definitivamente una gran diferencia para fotografías a final de cuentas sí ahora si quieren saber ya mi opinión más concreta en cuanto al gran angular y la cámara principal les voy a dejar un link del cámara test que le hice al equipo para que ustedes vean cómo 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 funcionan y cuál es mi opinión híjole está difícil a lo que puedo ver aquí es de que más brillo el ajá la del M30 sobreexpone un poco la imagen pero en favor te da como que más detalle sí el Note 7 te da una foto un poquito más natural o sea sí tenemos sombras y todo pero la textura de la mesa se ve muy bien aunque no es tan brillosa se ve más natural no está sobreexpuesto entonces conclusión si quieres una foto más natural y no te no te molesta tal vez tunearlo un poco en algún programa de edición vete por el Note 7 tendrás un resultado más apegado a la realidad exacto si te gustan colores saturados más vivos en teoría más vivos y no te importa tener fotos sobreexpuestas vete por el M30 ¿qué te parece? ¿plantamos a pantalla y sonido? me parece perfecto para esto que buscamos un video en 4K en YouTube o algo así vamos a buscar el mismo video en 4K qué diferencia de audio ahora sí la pantalla en ese aspecto sí la pantalla aquí se ve mejor Samsung tiene el el gan en la pantalla nos está aquí mostrar ¿qué se va a ver? no se va a ver mucho pero no pero vean M30 Note 7 pueden ver que aquí se ve más color definitivamente como ese color amarillento aquí se ve más oscuro aquí se ve más oscuro más rango dinámico en este a ver voltea el video no qué rosas tienes tú no 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 se lo lleva el Samsung se lo lleva sí y yo o sea yo soy portador del Note 7 sí pero pues o sea no puedo decir cosas que no ¿sabes? por eso por eso tomamos en los videos sí para decir la verdad para decir la verdad salud por la verdad antes de que nos quiten el copyright ah mira ah el copyright el copyright fuck no estamos hablando no sí sí no creo que haya tanto problema pero sí en pantalla este es AMOLED el tuyo es IPS sí ok ah este es otro punto que quería hacer ¿te das cuenta? no se adapta al Water Drop Nudge aquí se adapta al Water Drop Nudge pero ahí ahí le come un poco de espacio y aquí pueden ver que se extiende la pantalla y tenemos una pantalla pues sin el notch ahí haciendo intrusiones así que pues si buscas ver video en ángulo amplio sin que sin que se coma sin que se coma el notch parte de tu imagen y ese gusto propio sí claro pero yo creo que es mejor este que no se coma el notch tener como que más zoom que se adapte sin que se lo coma sí 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 que bueno te acostumbras ¿no? a tener un notch ahí molestando pero bueno hablando de copyright vamos a escuchar audio vamos a escuchar audio ¿qué canción te parece? vamos a meternos a no copyright music primero vamos a escuchar el audio directamente desde el note 7 3 2 1 ¿no? 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 Noto poca presencia de bajos Muy poca presencia de bajos Pero un sonido dinámico La voz no truena No truena A volumen máximo No truena la bocina Pero si tengo Un poquito de pérdida de bajos Vamos a intentar con esto Vamos con el M30 Vamos a ver que tal 3, 2, 1 El Note 7 tiene mejor audio Sin duda Sin duda Este se truena Se truena Y si aquí hay poca presencia de bajos Aquí no hay nada No hay nada de bajos La verdad es que sí Le tengo que dar el gane al Note 7 Si quieres un teléfono para audio Yo creo que el Note 7 Te hace un mejor trabajo Ahora Si eres una persona que utiliza audífonos Creo que no sé si tenga alguna certificación Este tiene Dolby Dolby y audio No entonces con audífonos de Free Internet ¿Quieres probar con audífonos? No No pero yo digo que si eres fan de utilizar audífonos Audio file Ok Vete por el M30 Porque tiene Dolby audio Y este no Pero si nada más quieres audio puro Directo del teléfono Vete por el Note 7 Sin duda O sea Así como va ¿Qué más nos hace falta? Pues en teoría ya acabamos con tu parte Sería cuestión de saltarnos O sea si llegaste a este punto del video muy bien Salud por ti Salud Porque te toca rendimiento PUBG Conclusión En mi video Así que vamos a su canal Y nos vemos en un momento Link en la parte de abajo